Entonces, pues, aquí, estamos por aquí. Pues bienvenidos una vez más a nuestra sesión de cada semana, Data Mornings. Solo déjenme cerrar mi correo porque ahí sonó. No queremos que esté sonando en el background. Y vamos a hacer el WhatsApp también. Ahora sí. Como decía, pues bienvenidos a Data Mornings. Pues, como todas las semanas, yo soy su host, Jorge Sandoval. Y el día de hoy, perdón, vamos a tener, pues, el acompañamiento de uno de nuestros ingenieros preventa, don Eddy, más conocido como Edgy en el equipo, que veo que ya está conectado por ahí. Y, pues, antes de iniciar con la presentación de la semana, ¿verdad? Vamos a recordar un poco por qué estamos acá. Y, básicamente, le dedicamos, pues, una hora a la semana a hablar de datos. ¿Verdad? ¿Y por qué le dedicamos una hora a la semana a hablar de datos? Pues, porque los datos son una tendencia que no va a desaparecer, ¿verdad? Y nos gusta entender y compartir con ustedes, pues, cómo esos datos, tanto dentro de nuestras organizaciones como en nuestra vida cotidiana, pues, están jugando, pues, cada vez un papel más importante. Bueno, y con eso introducimos el libro de la semana, que si me pueden dejar sus comentarios ahí, si les han gustado, pues, estas cápsulas anteriormente. Les agradecería el de hoy. Va a estar centrado en el libro de Satya Nadella, que es el CEO actual de Microsoft, ¿verdad? Para muchos, pues, no sé si conocen la historia de Satya, pero él nació en la India. Y, pues, tiene una historia bastante interesante de cómo, pues, logró convertirse en el CEO de una de las empresas, pues, icónicas. No solo en el tema de tecnología, ¿verdad? Con todo lo que Microsoft, pues, representó y habilitó. Sino también ahora, pues, en el mundo de los datos, con lo que están trabajando, pues, en temas de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Bueno, básicamente, quería unir la idea del libro de Satya, ¿verdad? Un poco con el que vemos del lado derecho. Este libro del lado derecho se llama Applied Empathy. Y, básicamente, pues, los dos tienen la misma temática, ¿verdad? Dentro del libro de Satya, él nos cuenta, pues, no solamente su historia y su transcurrir, digámoslo así, a nivel profesional, sino realmente nos introduce a un tema, pues, bastante importante, a mi criterio, que es el tema de la empatía. Bueno, cuando hablamos de empatía, muchos pensamos, pues, en sentimientos. Y, pues, en cosas, digamos, más a nivel personal o más como temas, ¿cómo lo podría decir? Temas blandos. Pero, realmente, lo que Satya nos dice es de que la empatía es un componente vital y fundamental para cualquier cambio tecnológico. ¿Verdad? Y él basa mucho de su carrera profesional, digámoslo así, en entender, realmente, cuáles son las necesidades de los clientes de Microsoft y adaptarse a esas necesidades, pues, realmente, pues, utilizando tecnología. ¿Verdad? Dentro del libro hay muchas historias bastante buenas de su vida. Pero, ya, eso lo vamos a contar una por ahí. Y contarles, ¿verdad?, que el tema del otro libro, pues, lo tengo autografiado y quería ponerla en mi presentación. Eso lo vamos a pasar rápido. Pero una de las historias dentro del libro de Microsoft es que cuando Satya entra a Microsoft, dentro de las muchas entrevistas que él le hace, ¿verdad?, muchas tienen que ver con temas, pues, obviamente, de ingeniería, temas de matemática, ¿verdad?, temas de ciencias, de pensamiento abstracto, etcétera, etcétera. Sin embargo, en la última entrevista, alguien le pregunta a él, si tú te encontraras a un niño en la calle, ¿qué harías? ¿Verdad? Y él, pues, pensando como una persona racional, dice, pues, llamaría 911. ¿Verdad? Y la persona lo que le contesta es, pues, así parafraseando, ¿verdad? Sí que te hace falta empatía, ¿verdad? Y él se queda mucho reflexionando en esa pregunta inicial, que al final, pues, obviamente, sí entró a Microsoft, ahora sí, sí, yo. Pero le ayuda a reflexionar porque esa, digamos, esa respuesta es tan profunda para él, que basa, como les decía, pues, toda su carrera profesional en ella. Y al final, obviamente, la respuesta correcta hubiera sido, pues, voy y recojo al niño, ¿verdad? Veo que no tenía nada malo. Y sí, después llama 911. Pero, digamos que le plantea ese cuestionamiento, ¿verdad? De qué se debe hacer y cómo, pues, enfocar su carrera profesional, ¿verdad? Para contarles un poco la historia de Zapia, él fue el que apoyó a Microsoft a realmente, pues, crear su negocio de Azure, ¿verdad? Antes de ser CEO, dirigía la parte de la nube. Aquí hubo algunos datos de ese mercado, ¿verdad? Su mercado en crecimiento. Y si vemos, pues, Microsoft tiene un market share como jugador número dos dentro del mismo. Entonces, pues, hizo un muy buen trabajo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de este journey, digamos, que Zapia toma el mando, pues, Microsoft le ha ido, pues, bastante bien, ¿verdad? Si nosotros vemos en febrero de 2014 el precio de la acción de Microsoft versus, pues, a mediados de 2019, que era esta data, vemos que realmente las acciones que él empezó a tomar, cómo él empezó a cambiar el enfoque de Microsoft, no solamente, pues, desde un cambio de imagen, ¿verdad? Sino desde un cambio de conceptos y desde un cambio del entendimiento de cuál era el papel de la tecnología, pues, dentro de la vida de las personas, ¿verdad? Dentro del libro también él cuenta mucho la historia, pues, de su hijo y cómo la historia del hijo, pues, lo mueve a ser mucho más empático, pues, con el mundo, ¿verdad? El hijo tiene ciertas, pues, discapacidades, ¿verdad? Y él, pues, va mezclando ahí mucho, pues, esa parte de su vida personal con sus enfoques, pues, en el profesional. Y eso me lleva a otro mensaje, ¿verdad? Que es, pues, obviamente, lo que estamos viviendo actualmente. Como todos saben, el tema, pues, a nivel mundial de COVID ha sido, pues, uno de los retos más grandes que hemos enfrentado con la humanidad en los últimos 100 años, ¿verdad? Aquí tenemos algunos datos de ese tema, pero el mensaje principal es que hay que ser muy empáticos, ¿verdad? Más ahora, en tiempos de necesidad, pues, nosotros, desde el punto de vista de tecnología, normalmente, pues, nuestros trabajos no están tan afectados como trabajos de distintas industrias, pero realmente, pues, tenemos que entender que este tema del desempleo, por ejemplo, en Estados Unidos nos va a afectar, ¿verdad? En temas de remesas, en temas de cómo eso afecta, pues, a cada uno de los países y tenemos que, pues, ser un poco más empáticos con las personas con las que convivimos, ¿verdad? en el día a día, con nuestros empleados, colaboradores, compañeros de trabajo y con la gente que está ahí para nosotros, pero al final yo siempre he pensado que es bueno cuando uno tiene, pues, 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 ya compartirlo. ¿Verdad? Y con eso cerramos la presentación del día de hoy y vamos a pasar al Cajut de la semana pasada. Para recordarles cómo vamos a jugar este tema van a ver que en mi pantalla hay distintas preguntas y respuestas y lo que debemos hacer es colocar el pin del juego que se va a despliegar en la parte de arriba. ¿Verdad? Y el ganador se lleva, pues, una gisca de Amazon. Entonces deben ingresar a www.cahut.it con el pin que ven por acá. Cajut de la semana pasada. Cajut de la semana pasada, Gracias. Entonces recuerden las preguntas y respuestas en mi pantalla y contestan desde sus celulares. Siguiente pregunta. José Hanes, en primer lugar. Respuesta correcta. Ningún algoritmo puede predecir de manera correcta el vídeo. Lo que podemos hacer es una aproximación que trate de predecir. Las preguntas están algo difíciles, quiero aclarar que el que las hace es el conferencista, así que es culpa de Jorge Bol que las preguntas sean así de difícil. Respuesta correcta. Se redujeron el 50% de los costos y los carreros no se quedaron sin efectivo, entonces se lograron pues ambos objetivos del modelo. Josh, primer lugar, Carrera Cruz, segundo lugar. Última pregunta. ¿Está correcta? ¿Y el porcentaje de las demás en horario laboral? Si recordamos, esa era una variable que nosotros pensamos que no iba a tener tanto efecto en la trayectividad y pues resultó siendo que tenía pues mucho peso dentro del algoritmo. Y el ganador de esta semana... Felicidades Josh, si nos haces el favor de mandar un mensaje por el chat para identificar tu correo por ahí. Con eso voy a dejar de compartir mi pantalla para que Eddie nos haga favor de compartir la suya y así lo presentamos. Listo, ahí deberían estar viendo mi pantalla. Sí, ya la veo. Pues para comentarles un poco, como les mencionaba, Eddie es parte de nuestro equipo de ingeniería Preventa. Y básicamente Eddie nos apoya pues en lo que es el sur de Centroamérica, CONASUR. Eddie, ¿qué nos tenés para el día de hoy? ¿Cuál es el tema? El tema de hoy es cómo crear una estrategia de datos enfocada en la líquida. Ok, para contarles un poco el background de Eddie, pues él viene mucho de la parte de ERP, ¿verdad? Específicamente ha trabajado mucho en lo que es SAP, SAP, y en proyectos de categoría, ¿cómo se podría decir? ¿Consultiva? ¿Consultiva de datos? Sí, del lado de la consultoría. Ajá. Diferentes tecnologías. Entonces con eso pues Eddie se incorporó ya, ¿cuánto será, Eddie? Hace como un año, año y algo. Hace un año, hace como año y medio casi. Sí, ¿verdad? Entonces con eso... Pasaba el tiempo... Pasaba el tiempo volando. Con eso de ahí ya no te quitamos más tiempo, Eddie. Por favor. Dale. Ok, buenísimo. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí acompañándonos. Justamente como les había dicho, el tema que tengo es cómo crear una estrategia de datos enfocada en analítica. Entonces les voy a contar un poquito de la agenda. Vamos a ver una introducción. En breve al tema, después vamos a hablar acerca de qué es una organización que esté guiada por los datos. Vamos a hablar un poquito de cómo pasamos de ese qué al cómo, que al final es lo importante en la sesión de hoy, que es cómo crear la estrategia. ¿Quién es el actor principal y quiénes van a ser los actores que van a ser parte de esto? Vamos a hablar un poquito de gobierno del dato que naturalmente viene con estos temas. Y vamos a dejar al final un espacio para preguntas y respuestas en caso hubiera. Entonces, si tienen alguna duda, por favor pueden usar la sección de Q&A que está ahí disponible. Entonces pueden ir enviando sus dudas y al final las vamos a ir respondiendo. Así que, bueno, para ir empezando, quiero partir con esto. Es una realidad hoy en día, 12, 20, 15 años, tal vez no era tan fácil pensar en cantidades de datos. Sabíamos que se empezaban a generar muchísimos más datos, pero incluso el almacenamiento era un poquito complicado. Entonces la realidad hoy en día es que los datos son súper abundantes. Son baratos de almacenar también relativamente. Hoy en día podemos medir, podemos conocer, almacenar casi cualquier tipo de dato. De hecho, cualquier tipo de dato. Se generan muchísimo más datos cada día. Tenemos aplicaciones conectadas, tenemos diferentes sensores donde estamos generando datos. Existe toda esa interacción de los usuarios en nuestras aplicaciones, en nuestras páginas web. Que constantemente están generando muchísima información que nosotros podemos ir aprovechando. Pero solo los datos por sí solos realmente no hacen mucho. Hay otro tema aquí importante y es que el poder de cómputo ahora es muchísimo más asequible. Tenemos los datos, sí, pero también tenemos la capacidad de poder realizar preguntas, poder cuestionarnos y tratar de entender comportamientos. Entonces, podemos ir mucho más allá en nuestro detalle, digamos, del análisis que estamos haciendo sobre los datos de forma diferente como lo hacíamos hace 15, 20 años que les decía que era más visualizada los datos y tenía que tratar de entenderlos. Entonces, ahora la tecnología y ese poder de cómputo que es muchísimo más barato, me ayuda a poder entender muchísimo más información sobre los datos. Entonces, esto es como una de las premisas para que una empresa empiece a tomar ese valor que tienen los datos. Así que me lleva a esta siguiente pregunta y es ¿Qué significa ser Data Driven? Entonces, nosotros consideramos que una empresa está guiada por los datos cuando logra entender los datos como un activo estratégico. Realmente es una empresa que fundamenta sus decisiones a partir del análisis de datos y la interpretación que le está dando estos datos. Entonces, tiene, toma esa información que está generando y con ello va generando esa inteligencia que le permite tomar decisiones mucho más acertadas. Entonces, hay diferentes estados de madurez para las empresas, realmente las empresas que son, dependiendo mucho de la industria en la que estén, empresas que son, que se crearon hace muchísimo más tiempo que tienen otros procesos, a diferencia de, por ejemplo, no sé, una fintech que se genera hoy en día, que prácticamente nace siendo Data Driven, todos los modelos de negocio giran en torno a los datos, pero no es el caso de todas. Hay muchas empresas que han ido sufriendo un proceso de cambio y muchísimas hoy en día, en especial en Latinoamérica, están justo en ese momento de empezar a tomar ese cambio y empezar a hacer Data Driven. De hecho, la semana pasada hablaba en otro webinar sobre cómo han ido creciendo exponencialmente en cuanto a su valoración, todas estas empresas que son guiadas por los datos. Y unido a esto también, bueno, ya es bastante utilizada por ahí la frase, pero vale la pena citarla, creo yo, que es en uno de los informes que se extrajo del Foro de Económica Mundial de 2012, citaban que los datos constituyen ahora una nueva clase de activo económico, que es más o menos como la moneda de lobo, o sea, son realmente súper valiosos e importantes para nuestras organizaciones. Ahora, ¿cómo está la realidad? En esta encuesta que se hizo a empresas en 2019, nos dan estos datos. Entonces, digamos, el 91% de las grandes organizaciones están invirtiendo en Big Data e Inteligencia Artificial, o sea, están tomando, poniendo la atención a esos datos. 47% de esas empresas están compitiendo por medio de datos y analítica, pero lo relevante aquí, y relevante y preocupante a la vez, es que solamente el 31% ha conseguido realmente crear una organización data-driven. Entonces, si vemos que el 91% está invirtiendo, pero el 31% es el que lo está logrando, tenemos un gap ahí bastante importante, que tenemos que entender qué es lo que está pasando y por qué está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está fallando? En ese mismo informe, nos mostraban las principales causas en las organizaciones. Y vemos que el 62.5% de estos cambios hacia una empresa guiada por datos falla por las personas. El 30% falla por procesos y solamente el 7.5% falla por la tecnología. Entonces, eso que nos dice que realmente hay bastante tecnología, o por lo menos tecnología que se puede utilizar y que está bastante bien, que una vez la implementamos, no hay ningún problema, o hay pocos problemas, el problema está principalmente en los procesos. Y son cambios en procesos y en las personas. Y esto es asociado a un cambio cultural. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y aquí viene algo importante, y es que existe muchísima información sobre el qué. Están diferentes estrategias, diferentes elementos, que hay metodologías, marcos para trabajo, hay pilares, hay bases. Hay muchísima información al respecto. Sabemos que tenemos que cambiar la cultura, sabemos que tenemos que cambiar, dar esa formación, gestión. El problema es que no sabemos cómo. Entonces, estos son los puntos principales para pasar justamente de ese qué, al cómo enfocándonos en estos puntos importantes que veíamos, que son personas y procesos que son los que nos van a generar mayores causas para fallar en hacer un cambio de la forma en la que mi organización es dirigida. Entonces, pasamos al primer punto, y es tener objetivos claros, definidos a corto, mediano y largo plazo. Esto va asociado a que yo tengo que saber y tener claro en todo momento hacia dónde quiero llegar. Tengo que encontrar esos objetivos a corto plazo que me van a permitir generar esos quick wins, empezar a aportar temas como analítica, empezar a tener un componente para almacenamiento de datos que me permita guardar otro tipo de archivos, de datos que no estaba almacenando, por ejemplo, empezar con cierto proyecto que esté en tiempo real. Yo tengo que tener claro cuál es ese roadmap que tengo que seguir para poder ir convirtiendo mi organización en una organización guiada por los datos. Obviamente, acompañado de objetivos a mediano plazo y a largo plazo, porque siempre necesito saber hacia dónde voy a llegar, tener esa mira hacia el futuro. Algo muy común es que estas iniciativas tienen que ser lideradas por negocio. Tradicionalmente, sabíamos que los datos están más asociados a tecnología y es cierto, al final la tecnología es quien nos va a permitir no solo cambiar ciertos procedimientos, sino que también cambiar esa arquitectura de almacenamiento, esas arquitecturas que me van a permitir trabajar con los datos. Por lo tanto, sí tengo que estar alineado con tecnología, pero toda la iniciativa va a ser liderada por negocio porque va a responder a las necesidades de negocio que, de hecho, como vemos en el último punto, no siempre es el mismo, se la va cambiando. Necesitamos tener un enfoque que sea incremental, que sea iterativo, basado en esos casos de uso que hoy en día me están afectando, son los mayores dolores, digamos, en mi empresa. Esto no necesariamente está como un plan que está escrito de forma rígida, sino que tiene que ir asociado a todos los temas de transformación ágil de la empresa, ir cambiando mis políticas, mis procedimientos de acuerdo a cómo vaya cambiando mi negocio. Y dependiendo de la industria en la que esté, ese cambio de negocio puede ser muchísimo más rápido o lenta, ahí va ya variando. Entonces, algo importante es conocer dónde estoy hoy en día, en base a estos objetivos que tengo, saber cuáles van a ser los primeros pasos que debo tomar, hacia dónde quiero llegar y tener siempre esas políticas, ese enfoque que va a ir siendo incremental e iterativo. Y obviamente tener un modelo operativo efectivo y exigente. Que va a ser lo que me va a ayudar a que el negocio le vea valor a todo este tema de ir cambiando hacia una empresa que sea guiada por los datos y poder tener toda una estrategia que esté enfocada en analítica. Estos casos de uso, hablando del último punto, tienen que tener métricas, tienen que darle valor a la organización. O sea, que yo tengo que saber en cada momento qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy resolviendo y cómo lo estoy midiendo para yo poder empezar a ver esos beneficios que está teniendo resolver ese caso de uso basado en analítica y basado en datos. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta y es, ok, hablando de esta estrategia de datos, ¿quién se encarga de realizar todo esto? Y hace un tiempo surge esta figura de Chief Data Officer, el CDO, que es un cargo, digamos, un tanto complejo porque tiene varios factores como que ejercen presión sobre él y es que tiene presiones de alta dirección, al final responde a alta dirección, tiene que ver con temas de seguridad de los datos, tiene que interactuar también con el área de ciencia de datos porque yo tengo los datos, sí, pero quiero sacarle valor y tengo también que lidiar con temas de regulación, por ejemplo. Porque en ciertas industrias, en ciertos países, tengo que cumplir con ciertas normativas o cierta regulación cuando estamos hablando de datos. Y hay un punto adicional y es que está justamente esta posición, digamos, todo su equipo que está basado en estos equipos de ciencias de datos, de cómo almaceno los datos, quiénes son los dueños de los datos, tiene que interactuar entre negocio y tecnología y tradicionalmente en todas las organizaciones negocio y tecnología no se entienden entre sí. Entonces, es como una posición que está en un muro, tiene de un lado el área de negocio y del otro lado el área de tecnología y tiene que convivir con esos dos mundos y hacer que entre ellos dos se entiendan y hablemen entre sí. Eso me lleva a explicar un poquito de las diferentes fases o etapas que puede tener un chief data officer, digamos, que inicialmente con empresas que tienen bastante tiempo de tener esta posición empezó como, digamos, la fase 1.0 que estaba exclusivamente centrado en temas de definición de políticas y procedimientos. Esto es toda la gestión de los datos relacionados con metadatos, tener calidad del dato, tener el linaje que roles y responsabilidades van a tener, principalmente basados en un cumplimiento normativo o de regulaciones, como les decía. Entonces, es una figura que llegó ahí, empezó a cumplir con esa normativa que se tenía que hacer y hasta ahí llegaban sus responsabilidades. Luego se empezaron a extender estas funciones hacia casos de uso que ya no estaban basados en esta regulación sino que ya empezaba a dar soporte a iniciativas que fueran ligadas a negocio. Entonces, ya empezaban a ver ciertos requerimientos de negocio asociados a estos datos, a qué hago yo con estos datos. Luego, en la versión 3.0 ya vemos un tema de transformación digital. Ya no solo participa en las iniciativas, digamos, de analítica avanzada que sería tomar esos datos que posiblemente ya tenía almacenados y que estoy empezando a ver cómo le encuentro valor con una analítica bastante básica o, digamos, descriptiva empezando a ser predictiva. Pero ya en la etapa 3.0 ya tengo todos estos temas de Big Data, tener Analytics, tener temas de eficiencia, de aprovechamiento de tecnologías en la nube. Ya hablo de todo ese tratamiento de los datos y algo importante, también aquí empiezo a garantizar el gobierno de los datos como parte de mis funciones. Y finalmente, ya tengo una responsabilidad de reportarle a Alta Dirección. Aquí ya, digamos, vemos la posición en las fases más avanzadas de las empresas que tiene su propio presupuesto, por así decirlo. Tiene su cuenta de pérdidas y ganancias y lo que está viendo es que todas las acciones que se tomen, todas las políticas que se empleen sean con vistas en la monetización de los datos. Queremos tener todas estas primeras fases, pero sin descuidar el tema de monetización de los datos. Ese es como nuestro enfoque principal. Entonces, estas son como las diferentes etapas y al final es que Chief Data Officer es quien hace esa unión entre cuáles son los procedimientos que se van a medir del lado de seguridad que yo tengo que cumplir con ciertas políticas que ya están establecidas y que van a irse transformando y siendo de cierta forma más ágiles sin descuidar las vulnerabilidades para poder trabajar con los datos. Empiezo a trabajar con un equipo de analítica avanzada de ciencia de datos que me empieza a dar valor a esos datos que yo estoy almacenando. Estoy siempre del lado de tecnología porque al final ellos son quienes le van a dar soporte a mis arquitecturas y quienes me van a dar esas diferentes herramientas para poder almacenar y procesar esos datos y estoy también reportándole a negocio porque es quien al final me está dando los diferentes requerimientos y está generando las diferentes iniciativas para que yo pueda responderle por medio de los datos. Entonces esto me lleva a hablar del tema de gobierno del dato como les mencionaba que lo que buscamos es convertir digamos ese gobierno ese dato en un activo estratégico y el gobierno del dato también un poquito de la mano de lo del Chief Data Officer empezó siendo más un tema regulatorio pero que hoy en día está asociado también a Chief Data Driven y como hablábamos al inicio lo que busco aquí es crear una estrategia que sea enfocada en una lítica y que me permita tener mi empresa totalmente guiada por los datos yo tengo ciertos procedimientos que implantar por así decirlo en mi organización que estén de la mano de esto pero para eso tengo muchísimos retos y si se dan cuenta a ver que pase a la siguiente diapositiva los retos que tengo son bastante similares a lo que veíamos en la primera gráfica de por qué fallan o digamos los grupos en donde están por qué fallan estas iniciativas entonces aquí es donde unimos el tema de que estoy descuidando ciertos temas de gobierno del dato y que están asociadas a personas procesos y tecnología y es ahí donde empiezan a fallar mis iniciativas de convertirme en una empresa totalmente guiada por los datos entonces partimos con las personas realmente empezamos con todo el equipo que es la oficina del dato liderada por el por el chip data officer que va contra el mundo aquí uno de los puntos principales es que lo vemos como un equipo digamos aislado y lo que tenemos que hacer es extenderlo a toda la organización esto es que significa que toda mi organización esté consciente de de la importancia que tienen los datos incluso si hablamos por ejemplo de esa persona que va a ser la encargada o el data owner por decir el dueño del dato no necesariamente va a estar en un pequeño departamento y es el que va a decir que se puede hacer o que no sino que al final va siendo más del lado de negocio quien esté generando y utilizando y sacándole valor a ese dato es quien va a ser ese dueño y quien va a tomar como la responsabilidad sobre ese tipo o esos datos en específico entonces tenemos que hacer que realmente toda la organización tome conciencia de esta importancia de los datos sino que sea un departamento que esté luchando ahí contra el mundo el otro tema es que en los inicios de gobierno del dato que principalmente iban por temas regulatorios y temas de normativa estaban liderados por IT pero IT únicamente debería ser esa palanca al final es quien va a posiblemente administrar las políticas que estén dentro de la plataforma o quien va a dar las diferentes arquitecturas o las diferentes herramientas para realizar un gobierno del dato pero esto necesita que previamente haya una definición de las políticas bastante claras entonces yo primero esto va de la mano de lo primero que les decía necesito saber qué es lo que quiero lograr cuáles son los objetivos que tengo a mediano corto y largo plazo para poder definir esas políticas y entonces ya tener un gobierno del dato en toda la organización están los muros entre negocio y tecnología y estos muros van más allá de que estén dentro de la empresa sino que también entre los diferentes departamentos hay organizaciones muy grandes donde entre los mismos departamentos no se logran entender y no se logran hablar muchas veces cada uno se podría beneficiar por el mismo dato pero no existe como esa no logran estar de acuerdo digamos entre ellos mucho menos cuando metemos el área de tecnología entonces es algo que también tenemos que ir cambiando y si se dan cuenta la mayoría de estos puntos que estoy platicando son un tema más de cultura organizacional de ir haciendo conciencia como que en toda la organización de que la importancia que tienen los datos y cómo podemos ser mucho más eficientes también tenemos un tema de talento limitado yo tengo que invertir en formación de mis empleados invertir en enseñarles que es todo esto nuevo y estas nuevas capacidades que tienen las tecnologías tal vez no a un nivel tan técnico si no lo necesitan si estábamos hablando de personas más operativas que no están digamos 100% lidiando a la tecnología pero sí hacerles esa conciencia de tener un tema de cursos a nivel de negocio de cómo los datos y cómo ser una empresa guiada por datos nos pueden traer muchísimos desvíos y eso principalmente del lado de personas que si se dan cuenta o si recuerdan era de los puntos como más con más impacto en por qué fallaban estas iniciativas luego pasamos a procesos y es que muchas veces son iniciativas que son finitas e independientes esto que significa que empiezo yo con algún proceso pero simplemente hay como varias iniciativas que no están amarradas entre sí o varias iniciativas que solo buscan un objetivo muy en específico muchas veces es simplemente cumplir con cierta regulación no cumplir con cierta cierto estándar que se está requiriendo y ahí se queda ya no es un proceso que va continuamente transformándose y siendo parte de la organización otro tema es que necesitamos darle el valor al negocio lo más rápido posible eso significa que todos estos casos de uso que voy a empezar a utilizar tienen que darle valor al negocio si no lo que pasa es que nos quedamos sin presupuesto para estas iniciativas no logramos entregarle ese valor por ejemplo si yo estoy hablando de un tema de resolver algún caso de uso con analítica y yo no escojo ese o no logro delimitar bien el alcance del caso de uso me quedo sin presupuesto antes de que logre entregarle el valor al negocio y esto el problema que me genera es que no solo no logro resolver ese caso de uso sino que dejo ya un precedente con esa mentalidad del lado del área financiera que estas iniciativas no aportan valor sino simplemente me hacen perder dinero entonces es parte importante de tener claros esos quick wins y esos objetivos a corto plazo para poder entregar el valor que queremos otro de los temas que ya lo mencioné es que es muchas veces empujado por regulación y no digo que tenemos que dejar de trabajarla al final tenemos que cumplir pero no tiene que ser lo que nos guíe para darle esa importancia a los datos que tiene tenemos un tema de burocracia y lentitud que realmente tiene que ser muchísimo muy muy ágil digamos no puede ser un proceso lento porque si es un proceso lento muchas veces las personas no lo van a realizar o sea vamos a a buscar algún otro camino o empezamos a ver temas como shadow IT por ejemplo esto está muy asociado también a los procesos o a la burocracia que yo tenga dentro de mis plataformas entonces tengo que buscar que una plataforma sea lo suficientemente ágil y que se adapte justamente a mis necesidades hay un filo entre departamentos que también lo mencionaba que no no es no solo es un muro entre tecnología y negocio sino que también entre los mismos departamentos y que las necesidades se evolucionan con el tiempo entonces yo siempre tengo que tener esa capacidad de evolucionar mis procesos si un proceso me funcionaba muy bien hoy en día puede ser que en dos a tres semanas tenga que cambiarlo y no digamos en medio año un año entonces vamos a irme adaptando a los diferentes procesos y a las necesidades del negocio especialmente en industrias que van cambiando rápidamente del lado de tecnología este tenemos ecosistemas complejos y variados esto al final si se dan cuenta yo tengo que tener cuando hablo una estrategia de datos tengo que tener en cuenta el ciclo de vida completo del dato esto es ahora como mencionaba en las primeras diapositivas se generan muchísimos más datos yo tengo diferentes fuentes que me están generando datos y yo tengo que saber cómo aprovechar eso no sólo cómo capturarlos aquí estamos aquí estamos hablando de tecnología cómo capturarlos cómo empezar a aprovecharlos desde que ya están generados y cómo los trabajo durante todo su ciclo de vida hasta que entrego algún resultado con ellos o los almaceno para tener justamente esos datos que en algún punto el negocio me los va a requerir entonces son ecosistemas muchísimo más complejos que lo que veíamos hace algún tiempo tenemos una avalancha de nueva tecnología tenemos conexiones en diferentes fuentes cada vez es necesario tener una aplicación tener conexiones con algún sistema de gobierno conexiones con algún sistema de facturación entonces esto me va generando un montón de conexiones que al final yo tengo que poder soportar con la tecnología y de nuevo poder aprovechar esos datos hay nuevas arquitecturas de valor añadido esas son arquitecturas por ejemplo ahora hablamos de arquitecturas híbridas arquitecturas que son multinube ya no solo estamos hablando de una típica base de datos que es donde yo voy a ir a tomar esa información sino que ahora tengo esa capacidad de aprovechar las ventajas que me da la nube tener ciertos datos en mi en mi repositorio premise y otros datos en la nube o tener alguna nube privada que me vaya permitiendo hacer ese tratamiento con los datos de acuerdo a mis necesidades esto definitivamente le agrega valor y complejidad digamos a gestionar todos los datos del lado tecnológico y tenemos otro tema que es interoperabilidad o lock-in yo tengo que tener en cuenta que las plataformas que utilice no me generen un lock-in porque de lo contrario voy a llegar a cierto punto donde me quedo sin sin esa capacidad de cambiar yo si alguna plataforma me deja de funcionar hoy en día por mis necesidades o por presupuesto por lo que sea yo tengo que poder tomar ese trabajo que yo ya tenía realizado y llevarlo hacia otra plataforma y continuar si yo tengo si estoy casado con algo que me genera un lock-in no voy a poder hacer si se dan cuenta del lado tecnología pues existen muchísimas herramientas muchísimas cumplen con todo esto que estamos platicando y eso pues era solo 7% de los fallos en cuanto a una arquitectura o una estrategia de datos entonces es únicamente que tomemos esa decisión consideremos todos los procesos y los casos de uso que yo estoy utilizando y entonces utilicemos la tecnología que se adapta a nosotros entonces bueno ya para para ir cerrando cómo es que creo yo esta estrategia de datos al final qué es lo que necesito si buscamos el tema de quiénes son las personas que tener esta oficina digamos de datos tener toda la organización con ese pensamiento sabiendo que los datos son una actividad importante y tener en cuenta el gobierno del dato que es súper importante hoy en día con todos estos temas de toda la generación de datos y diferentes fuentes y todo lo que les decía una de las cosas principales creo yo es empezar y basarse en la madurez en la que está la organización o sea existen muchísimas formas de empezar pero eso va a depender en base a la madurez que yo tengo hoy en día para eso la recomendación principal es hacer una sesión donde personas expertas me indiquen qué es lo que tengo que hacer qué me recomiendan basarme en los casos de éxito que existen a nivel mundial o en las mismas industrias en empresas que han tenido los mismos retos que yo entonces tener claro dónde es que estoy parado hoy en día para poder empezar a crear esas políticas de procedimientos y el cambio cultural en las personas que yo voy a necesitar para poder empezar a generar muchísimo más valor con los datos que yo tengo y definitivamente también escoger la tecnología adecuada entonces tenemos un enfoque colaborativo tenemos un digamos gobierno del dato que está en to end tome en cuenta todo el ciclo de idea del dato como les decía algo que tiene que estar centrado en la metadata que al final es lo que nos va a ayudar a cumplir con todos los temas de seguridad que muchas veces el departamento de IT sí pero es que ahora estás generando datos por todos lados no estamos logrando tener ese control que tenemos perdemos control entonces si existen herramientas que están que logran capturar esa metadata y que sin importar hacia dónde la repliquemos nos van a llevar esos datos aprovechemos también los temas de arquitecturas escalables multi-cluster que sea multi-entorno que sea multi-cloud apoyémonos también de los temas de microservicios hablamos de tecnología es súper importante que tengamos inclusión de Machine Learning esto es lo que realmente me va a ayudar a que los datos que yo tengo realmente me den muchísimo mayor valor o valor de información mucho más rápida esto es aprovechar todo el tema de ciencia de datos y arquitecturas analíticas que esté enfocado en automatización al final tengo un ahorro considerable y eso también me permite irme transformando de una forma muchísimo más ágil y de forma digital digamos y tener una arquitectura escalable yo tengo que empezar realmente con lo que necesito y luego voy creciendo en base a como van siendo minucias esto también de la mano de mis objetivos a corto plazo obviamente tengo que considerar desde el inicio que sea una herramienta y una arquitectura que me vaya a funcionar en el futuro y que no tenga que tomar esas herramientas tirarlas y volver a empezar de cero pero eso tener una baja inversión digamos relativamente en un inicio y escalando y creciendo conforme lo vaya necesitando incluso si existe un modelo de pago cruzo que sea el que se adapta a mis necesidades muchísimo mejor entonces ¿cómo lo hacemos? tenemos que conseguir a las personas correctas no conseguir las de o ir a a contratar pero sí construir esos diferentes roles y responsabilidades que estén bien definidas que sean donde cada una de estas personas tenga algo que aportar y que a la vez esté recibiendo valor de la organización sobre sus datos y los datos que pueden utilizar que están generando otros departamentos esto definitivamente eso sea un cambio cultural organizacional en la parte de procesos ratificados procesos nuestros procesos siempre tenemos que tomar en cuenta que tienen que ser ágiles y flexibles sabiendo que van a evolucionar con el tiempo que tienen que tener una orientación hacia la automatización para poder digamos tener democratización del dato y tener entre negocio y tecnología siempre tomando en cuenta que vamos a necesitar un entorno que sea seguro para no ser vulnerables ante ataques y que sea un gobernador y adoptar tecnología moral debemos tener un enfoque que sea agnóstico al resto de tecnologías o de tratamientos de datos es lo que nos va a dar ese soporte a poder aprovechar los datos de la mejor forma posible tiene que ser una tecnología que esté diseñada y construida bajo la premisa de que sea gestionable de la forma más efectiva que sea eficiente con los metadatos y que sus relaciones digamos que sea eficiente con todas las relaciones que va a tener desde un lugar centralizado yo no quiero ir a a a tener que ser digamos actualizando las administraciones de muchísimas herramientas sino que tener lo más centralizado posible toda esta parte de mis datos y cómo se conectan y cómo los voy a administrar y bueno creo que quedé bastante bien de tiempo creo que eso sería eso sería todo vamos a ver si hay un par de preguntas por aquí igual aprovecho para dejarlo ok nos pregunta ¿cuál sería la diferencia entre CDO y CAO Keep Data Officer supongo y ¿será loco? CAO CAO no sé si me podías Chief Analytics Officer ¿verdad? Chief Analytics ¿no? Chief Analytics Officer o bueno sí sería el Chief digamos sí eh sí Chief Analytics Officer este mira principalmente creo que la la diferencia el Chief Data Officer es esa persona que va a estar encargado de los datos o sea aquí estamos hablando de quienes son los que los que van a ser owners de los datos por por así decirlo quienes son los que van a estar encargados de las la calidad del dato o sea es el que va el que va a designar dentro de ese equipo que ese equipo puede estar disperso en toda la organización como platicábamos quien va a asegurarse que que los datos tengan calidad o sea eso significa que va a hacer un procedimiento que cada cierto tiempo yo voy a ir revisando y voy a tener ciertas pruebas digamos un set de pruebas que que voy a realizar sobre datos aleatorios para poder ir midiendo su calidad voy a tener siempre mapeado quién es el dueño voy a tener siempre ese mapeo de quién es el que el que donde donde digamos van a estar esos datos almacenados sus metadatos y todo pues ese es el chip data officer por así decirlo en cuanto al chip analytics officer no está tan enfocado al al a los datos o a la pertenencia de los datos sino más bien al análisis de los datos o sea es quien es un peer digamos de él pero se encarga principalmente de la parte de analítica si vemos uno de los componentes que estaba aquí era como yo le agrego o saco el valor de los datos entonces es esta persona que se va a encargar de tener esa analítica como tal como voy a aprovechar las herramientas analíticas como quién necesita visualizar ciertos datos quién necesita un tema más de de analítica digamos enfocada a data science y obviamente eso va a tener un va a estar midiendo el retorno de inversión el impacto que tiene ese proceso en particular respecto a a a la analítica que estoy haciendo sobre los datos el chip data officer va más como enfocado a esa posición de los datos y a y a la a los procesos quienes van a estar en vamos a la calidad del dato ok tenemos otra pregunta por acá nos decía ¿qué herramientas se utiliza para el gobierno de datos? herramientas para el gobierno de datos hay varias de hecho bueno nosotros al ser partners de claudera voy a decir que claudera principalmente tiene todas las herramientas que te permiten tener esa replicación de políticas entre diferentes ambientes tiene esa capacidad de colocar digamos de llevar el control del ciclo del dato desde que se genera hasta que se entrega con todo ese linaje todos los metadatos tener una una un catálogo de datos que me permite tener todo esto pero sí existen algunas herramientas especializadas de las que se me vienen a la mente está Colibra hay un par ahí que son open source también que podemos utilizar lo que tenemos que tener cuidado aquí es que yo pueda tener digamos ese control sobre mi que me permita tener esas integraciones digamos a las diferentes fuentes de información que yo estoy generando espero que sería uno de los puntos ahí a tomar en cuenta ok nos preguntan cuando te referís a la monetización de los datos es ahí donde entra que puedo vender datos a terceros primera pregunta primera pregunta digamos sí y no realmente no me refería tanto a que yo pueda venderle datos a terceros pero eso va a depender de mi modelo de negocio si mi modelo de negocio si está enfocado en vender datos seguro ahí los voy a poder monetizar de cierta forma me refería más a que yo en mi día a día digamos una organización está generando datos porque digamos solo con que tengan una página web yo puedo saber en qué horario se está autenticando un usuario a dónde está dándome clic o puedo tener digamos datos de su comportamiento por cómo está utilizando mi producto entonces esos datos yo si los desecho puede ser que ni siquiera los esté almacenando simplemente me interese hoy en día saber qué fue lo que compró porque eso es un requisito que yo tengo para facturar y entonces pues ahí le genero todos sus cálculos y ya está pero no no estuve analizando por ejemplo qué productos vio antes de comprar ese o usuarios que sean similares a él qué productos vieron también para yo poder aprovechar y esos datos que se están generando para hacer un upsell un crosssell por ejemplo entonces ahí es donde yo hablo de monetizar esos datos también si estamos hablando de fraude yo puedo detectar un fraude mucho de una forma mucho más eficiente y eso es por medio de analizar los datos que yo ya tengo en el pasado y encontrar ciertos patrones entonces ahí también estoy monetizando datos pero sí de cierta forma si yo tengo un giro de negocio que me permite aprovechar y ser ese intermediario que recolecta datos por X o Y razón y eso yo lo puedo tercerizar y montar un modelo de negocio sobre eso también los puedo tercerizar y la otra pregunta que está ahí es qué tipo de datos es esencial para monetizar digamos cualquier tipo de datos va a depender mucho del caso de uso que yo tenga en la empresa en el momento los retos actuales pero puede ser cualquier tipo de datos algo que nos permite hoy en día las tecnologías es poder aprovechar el 100% de los datos no tienen que ser datos que yo tenga en mi base de datos no tienen que ser datos que tengan algún formato en específico sino que yo puedo aprovechar prácticamente el 100% de los datos que se están generando y con eso pues aprovecharlos trabajarlos extraer ese valor que tienen y poder encontrar lo que yo necesito para para que me generen valor la única limitante digamos sería que que sean datos públicos o que sean datos sobre los que yo tengo propiedad para no entrar ahí en temas de ilegalidad de estar utilizando datos sobre los que no tengo permisos pero en términos generales existen muchísimos datos que yo puedo ir aprovechando ok yo tengo otra pregunta pero voy a compartir mi pantalla para hacerla dale les quería mostrar esto por aquí que tenía mi pregunta poca presentación quería que ayer éramos la cuenta de mercado del comercio electrónico en América Latina y como vemos de que muchos de los países que conforman pues la región están bastante rezagados en esa tendencia tal vez algunas que resaltan en su adopción está Brasil Argentina y México con eso esta semana pues Mercado Libre que es una de las empresas más grandes de comercio electrónico de Latam anunció pues sus ¿qué se podría decir? sus earnings ¿verdad? crecieron 70% ¿verdad? y obviamente eso pues apoyó a que la acción subiera en un 20% del día de hoy y justamente mi pregunta es ¿cómo crees que estas tendencias ¿verdad? y todo lo que les estábamos platicando el día de hoy se debe adoptar en tiempos de crisis porque algunos dirían ok pues en este tiempo suena bien lo que decís pero no me interesa ¿verdad? y te tenía ese cuestionamiento o sea ¿por qué algún alguna de las personas que están en la llamada debería invertir en hacer esa estrategia de datos entender cómo los datos le pueden generar valor y realmente empezar a aprovechar datos? tenía ahí la pregunta pregunta un poquito complicada porque va a depender de ciertos factores ahorita estamos como decías en tiempo de crisis y posiblemente la inversión suena como alocada especialmente en algo que no conozco y es un terreno nuevo principalmente es porque bueno si hacemos un análisis y vemos el impacto que va a tener y el retorno que yo voy a obtener de tener una estrategia o digamos hacer un proceso como tradicionalmente lo estaba haciendo o un proceso enfocado de una forma que yo aproveche los datos seguramente la optimización que me va a generar todo esto o el incremento en ventas o la disminución en fraude que yo voy a tener si aprovecho los datos al final me van a terminar generando muchísimas más ganancias que lo que yo haría de una forma tradicional eso es sentarse con tu con tu partner digamos con personas que han hecho esto y que te ayuden a hacer ese ejercicio de un retorno de inversión que te digan mira yo he visto que en esta industria se puede lograr esto y esto y esto estas son las métricas que damos y hacemos los números que damos cuánto me cuesta hoy en día cuánto estoy vendiendo hoy en día cómo puedo llegar a mejorar si utilizo algo basado en datos y el resultado pues yo evalúo con cuál obtengo mayor ganancia y con cuál obtengo menor ganancia y eso me va a ayudar a decir y por otro lado siempre va a existir ese factor de miedo de decir bueno sí pero al final tengo que confiar en algo y el tema aquí es que puede ser que estemos en una situación donde no aprovechar los datos y no aprovechar ese valor que tiene nos dejen fuera de competencia que al final tenemos que ser competitivos y aprovechar optimizar los recursos de una forma inteligente y puede ser que si yo sigo haciendo las cosas tal y como las venía haciendo en el día a día tal vez no ahorita en coronavirus deje de estar no deje de ser competitivo pero no sé si voy a lograr soportar una crisis más que venga más adelante ok muchas gracias ahí puse una frase que saqué de la llamada de Irvings de Facebook justamente en Q1 y realmente pues de toda la llamada duraba como media hora todas las llamadas normalmente duran media hora las invito a que escuchen de algunas de las empresas de tecnología pero una de las cosas que me llamó la atención es lo que él decía ¿verdad? siempre he creído que en tiempos de bajas económicas la única cosa que hay que hacer es invertir en el futuro y al final esto que estamos hablando pues justamente como decía Eddie yo creo lo mismo o sea esto no es algo que va a desaparecer sino que más bien conforme vaya avanzando el tiempo nosotros nos vamos a ir dando cuenta que las empresas que van a crecer que van a prosperar y organizaciones van a ser esas organizaciones que entiendan el poder de los datos ¿verdad? y que empiecen a trabajar sobre una estrategia de datos estructurada coherente y pues si es de la mano de Martínexa pues mucho mejor ¿verdad? con eso los dejamos el día de hoy muchas gracias Eddie por habernos acompañado y espero que pues que hayamos resuelto algunas dudas en cuanto al tema de estrategias ah buenísimo de nada espero a verles resuelto las dudas también y si no cualquier duda pues ponen en contacto con Martínexa que con gusto podamos ayudarlos para llevar esa estrategia de datos en empresas que con gusto nos vemos hasta la próxima Gracias.